La noticia no espera Infórmese con Miguel Isidro Un espacio de periodismo trascendente En otro orden de ideas, pues a los que sí les llegaron los Reyes Magos, afortunadamente fueron a los integrantes del heroico Cuerpo de Bomberos, que ya les tocaba realmente realizan una denodada labor en beneficio de la población sobre todo en momentos de mucha emergencia, en momentos en que son sumamente difíciles para las familias, sobre todo cuando enfrentan alguna conflagración y bueno, pues un momento de solaz esparcimiento llegó hasta la base, hasta la comandancia de esta heroica corporación. Carla Negrete, el detalle Así es, autoridades de Brownsville y representantes de la Canaco en nuestra ciudad hicieron entrega de Rosca de Reyes y equipo al heroico Cuerpo de Bomberos Vada Humada Mayor de Brownsville menciona que es un honor que tanto los bomberos de Brownsville como los matamorenses logren esta hermandad Escuchemos lo que nos dice el mayor de Brownsville Y Brownsville, conjunto con la Cámara de Comercio, el pastor Burke apoyando a los bomberos de Matamoros Brownsville no descansa Está dispuesto a estar con ellos cuando necesitan el apoyo como el año pasado que se estaba quemando el cine gemelos, les mandamos los bomberos para que asistieran Y tenemos ese acuerdo entre los dos ciudades y venimos aquí a darle seguimiento y fortalecer esos acuerdos que tenemos y celebrar el día de hoy con ellos el día del bombero Señor, proyectos para el 2010 para la ciudad de Brownsville ¿Proyectos? Proyectos, hay muchos proyectos que tiene Brownsville Tiene en su estructura, calles, puentes también Tiene la represa, tiene las resacas de regalas Tiene una planta desalineadora Hay muchos proyectos en Brownsville que llevamos a cabo Las viviendas El mes pasado otorgamos 58 permisos para 58 nuevas viviendas Estamos trabajando para mejorar la economía crear trabajos y tener una ciudad segura Atrás del equipo que tenemos nosotros ahí La seguridad pública, atrás del jefe de policía Y todos los que sirven ahí en ese puesto Para que la ciudadanía se siente que tiene una ciudad estable y segura Y los visitantes que van a vernos Van shopping o van a visitar o lo que sea Que noten que la ciudad no descansa para protegerlos Y que están bienvenidos Ahora está usted bien enterado Infórmese con Miguel Isidro Un espacio de periodismo trascendente A través de Radio Fórmula Tamaulipa Su contacto con las grandes personalidades Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipa De la radio de ahora a la comunicación total El año 70金 food ¡Adiós! Si es así un día